El siguiente método es el flujo neto de caja. En este caso, el orden de preferencia se establecerá por aquellos en los que recibamos mayor cantidad de euros por cada euro que hayamos desembolsado. Por lo tanto, la fórmula que utilizaremos será el sumatorio de todos los flujos de caja dividido por el desembolso inicial. En el caso de la inversión A, pues nos saldrá el resultado de 1,41 euros. Nos está indicando que por cada euro que hemos desembolsado hemos recibido 1,41 euros a lo largo del periodo de vida de la inversión.